Las bolsas están este miércoles en modo navidad, tranquilidad, signo mixto y subidas ahora mismo del 0,10% en el IBEX 35 que se mantiene, eso sí, por encima de los 9.600 puntos. Dentro del selectivo no hay ningún valor que destaque especialmente, aunque es verdad que las subidas más potentes son para los bancos, para las energéticas y también para otros valores como Repsol. Ferrovial también ha estado subiendo de manera destacada en algún momento de la jornada, ahora se comporta de forma más moderada después de que UBS haya elevado su precio objetivo hasta 27,7 euros prácticamente en los mismos niveles en los que cotiza ahora mismo, pero además ha dicho que espera que 2020 sea un buen año para la constructora en línea con lo que ha sido 2019. En cuanto a Estados Unidos y China no hay novedades, sí que proliferan esos informes que piden cautela y que recuerdan que el pacto de fase 1 no está aún firmado, que eso no llegará hasta enero y respecto al Brexit tampoco hay novedades hoy más allá de lo que se conoció ayer de esa posibilidad de que Boris Johnson modifique la ley para que no se amplíe el periodo de transición. Esto ha hecho que la libra pierda en varias jornadas todo lo que ganó con el triunfo de Boris Johnson en las elecciones. Además desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar fuera de España de esa luz verde a la fusión entre Peugeot y Fiat que está haciendo hoy que ambas compañías avancen en bolsa. En general los expertos se muestran optimistas sobre las bolsas, creen que continuarán las subidas pero piden cautela en especial en lo que respecta al IBEX 35 que como saben tiene la siguiente resistencia en la zona de 9.730-9.750. A estas horas tenemos a los futuros estadounidenses subiendo muy levemente, hoy es una jornada de datos macro, se va a publicar al otro lado del Atlántico el IPC y aquí en Europa el IFO alemán ha salido mejor de lo esperado, ha tenido un impacto inicial bueno en la renta variable pero luego otra vez las ganancias se han moderado.